¿Qué hacer? Precisamente estar quizás más tiempo sentados, ¿no? Y esto está generando algunos dolores de espalda y que no necesariamente sabemos manejar o identificar específicamente de qué estamos hablando. Eso es lo que quiero comentar porque cuando concluimos las transmisiones a veces o ya terminamos el día, no nos vamos a acostar, sentimos un dolor en la parte de la cintura. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Qué cosa es lo que nos está pasando? Hay muchas personas que dicen, no, me duele el riñón. Y no sé si duele el riñón o no duele el riñón o qué cosa es lo que nos está pasando de repente. Son nervios. Por eso vamos a conversar con nuestra especialista. Ya la tenemos precisamente en nuestra plataforma y en línea a Chantal Paukar. Ella es fisioterapeuta y especialista en dolor. Chantal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Nacional. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Sofía, Michael. Gracias por la invitación. Efectivamente, todo lo que sea de dolor, aquí estoy, soy fisioterapeuta. Siempre digo de profesión y de corazón. Así que, voy a preguntarme todo. Ya los estoy observando de pasada, cómo están sentados. Sí, está bueno. Para darles también unos... Ya que los están viendo, es muchísimo más visual también para todo el público. Así que, los dolores de la espalda, de la columna, son bastante comunes. Y más ahora, como lo han dicho, porque estamos mucho tiempo en la computadora, más del normal. Entonces, yo para eso, he traído acá una maqueta. Se está mostrando una maqueta que es... Esta es la zona lumbar. Específicamente... Sona lumbar. Esta es la zona lumbar. Cuando hablamos de dolor lumbar, hablamos de dolor en la cintura o en la espalda baja, como han visto, de las costillas hasta la pelvis. Y efectivamente, sí es porque estamos mucho tiempo sentados y porque no podamos tener el apoyo. Por ejemplo, nuestra amiga Sofía debería tener un respaldo más alto. Por ejemplo, porque si no va a sufrir, ya está poniendo en tensión su cuello, sus hombros, la espalda alta. La silla que tiene, por ejemplo, nuestro amigo Michael, sería bueno que tuviera un poquito más de respaldar. Cuando él, en algún momento, esté meditando, quién va a llegar y todo el siguiente expositor, pueda estar reposando la nuca y así sus músculos no puedan estar con tanta tensión. Porque los músculos tienen su trabajo. Nosotros generalmente estamos en flexión, en la computadora o en el celular y nuestros pobres músculos extensores que hacen que nuestra columna esté derechita, están fatigados. Entonces, si no le damos un apoyo mayor, están sufriendo y nos van a generar dolor. Claro, Chantal, tú nos has descrito la forma como estamos sentados, como está sentada Sofi, como estoy sentado yo. ¿Cuál es la posición correcta? O sea, nuestra espalda tiene que estar pegada a la silla, al espaldar de la silla. ¿Es esa la posición correcta y en un ángulo recto? No. La silla debería tener cinco características especiales. Uno, que sea regulable, porque las personas somos de diferentes tamaños y sucede. A mí me pasa, yo soy pequeñita, bueno, ahora no me ven, pero soy pequeñita. Y a veces el ancho de la silla no me da, entonces no tengo un gran espacio entre la espaldar y yo. Entonces lo que hago es poner de repente una almohada grande que me dé soporte a mi espalda también. Por ejemplo, Sofi se las ha apañado muy bien con sus cojines. Eso está bien porque le da descanso a la zona lumbar, porque el sofá tiene la tendencia a ser más ancho, para sucesivamente estar más cómodo mirando de repente la televisión. Pero para trabajar y estar muchas horas ha hecho bien en poner sus cojines para que le dé un soporte. Sin embargo, debería tener algo más alto para que ella pueda también descansar un poco cuando está meditando, está en cambios, para que pueda descansar también la musculatura de su espalda. Y cuando hablamos de esto, Chantal, ¿también tiene que ver la forma de nuestro cuerpo? Es decir, quizás si uno es más quebrado o quebrada, esa zona la verdad duele más, ¿no? O por lo menos los dolores musculares son muy recurrentes. En las mujeres hermosas como tú, que han sido pendecidas con esas caderas... ¡Ja, ja, bueno! No tanto, no tanto. Pero hay un mayor dolor por ahí. Sí, porque lo que les mostraba yo en la columna, bueno, la lordosis, o sea, la curvatura de la zona lumbar, en las mujeres que tienen atributos marcados, se hace más prominente, se hace mucho más prominente y por lo tanto el dolor es mayor. Así que inclusive para dormir, en este caso, por ejemplo, en específico, sería bueno que pudieras colocar una almohada debajo de tus piernas para darle un cierto estiramiento a esa columna, que está así. Sí, cuando te vas a acostar, pueda elongarse un poquito. ¿Debajo de la pierna? ¿Y además de la cintura también o solo de la pierna? Cuando duermes, no. Debajo de la cintura, no. Solamente en la pierna. Porque ya vas a tu columna, cuando estás sentada, está así, pero cuando te echas, si estiras, la idea es que se elongue un poquito. Porque esos músculos van a estar trabajando todo el día, ahora que estás en la computadora, haciendo entrevistas, leyendo, revisando los artículos. Claro, Chantal. Ahora, este dolor de que tanto nos quejamos en la parte del lumbar o en la parte de la cintura, ¿qué cosa es lo que está pasando? ¿El músculo se relaja? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer en esos casos? Mira, esos dolores, en algunos casos sí suelen ser por accidentes, pero fundamentalmente son las posturas. Ahora, por el trabajo home office, que uno de los responsables es cómo estamos y sí tiene mucho que ver la silla, el escritorio, el alto de nuestra computadora, cómo estamos. Pero también es responsable, cuando hablamos de postura, me refiero de uno del home office, lo otro es si hacemos ejercicio o no hacemos actividad física. Y también cómo estamos moviéndonos y llevando pesos. Hacemos cosas de manera muy inocente muchas veces, como si se nos cae, por ejemplo, el lapicero, hacemos rotación del tronco con inclinación, porque nos da flojera pararnos y esa rotación que estamos haciendo más inclinación, si esa es vértebra, esa es otra vértebra y dentro tenemos un colchoncito que es el disco, si hacemos esto, estamos comprimiéndolo y a futuro, si encima cargamos peso y es constante este movimiento, estamos haciéndole mucho daño a nuestra columna y a futuro podríamos llegar a tener hernias. Y eso no le va a gustar a nadie porque sí va a generar muchísimo dolor. ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Me refiero a prácticas cotidianas como las que ya has señalado, pero otras a las que podríamos recurrir y si ya teníamos alguna afección vinculada a la zona lumbar. De manera tercera, lo que podemos hacer y nuestro instinto nos lleva, porque si vemos que hasta los bebitos y los gatitos es estirarse, estirarnos siempre de manera constante, deberíamos pararnos al menos cada dos horitas, cada dos horitas deberíamos hacer eso. Los estiramientos y cuidar, como les decía, las cargas inadecuadas y más si es en rotación. Porque si ustedes, voy a volver a mi dibujito, es bien interesante porque si nos damos cuenta, esa zona de la columna no está muy protegida. Acá tenemos costillas, aquí está la pelvis, pero esta zona lumbar se daña bastante común porque está libre y a veces le damos más movimiento del que debería de tener. Hacemos más rotación de la que debería. Si ponemos en niveles, por ejemplo, la columna cervical es la que tiene mayor movimiento. Luego la columna dorsal, un poco más. Y la columna lumbar es la que tiene un poco menos de movimiento. Sin embargo, a veces la forzamos más y estamos generando dolor. Se contracturan nuestros músculos a manera de protección. Dices, ay, estoy súper contracturado, me duele. ¿Por qué? Porque por más que estemos sentados y si son posturas inadecuadas, el músculo va a tratar de protegerse. Y las contracturas se forman, como les digo, como un mecanismo de protección, de defensa ante los malos hábitos que tenemos. Bueno, ante estos malos hábitos, Chantal, tú nos mencionas que las consecuencias son hernias. ¿Qué otro tipo de complicaciones se presentarían? ¿Por qué es que debemos evitar estos dolores lumbares? Hay protecciones discales. Hay muchas cosas que a la hernia es lo más grave. Y eso puede detener pensamientos, porque de la columna lumbar, pues a los lados salen los nervios. Y si hay compresión a ese nivel, sí es muy doloroso. Y ya no solamente en la zona lumbar, sino ahí implica el miembro inferior. Y ahí entonces tenemos que ser muy cuidadosos, incluso con los masajes que nos podemos dar de manera casera. No tanto es el dolor que pedimos a quien esté al lado, a quien nos dé masajes, y eso podría traer complicaciones más severas. Entonces, ¿cuánto se requiere tratamiento? ¿Cuándo ya deberíamos acudir quizás a una terapia física? A ver, hay diversos tipos de terapia física. Aunque yo, bueno, la que conocemos más como convencional, que son como Estados Unidos, compresas, agentes físicos. Cuando esto ya no funciona, nosotros en Total Terapia, que es el centro donde yo trabajo, hacemos función seca, que es fisioterapia invasiva, pero que da un resultado fabuloso desde la primera sesión. ¿Y por qué? Porque podemos llegar a capas muy profundas de los músculos, convirtiéndose y liderar la aguja en la extensión de los dedos del fisioterapeuta, logrando atravesar músculo, músculo, otro músculo, otro músculo, hasta llegar a la zona que realmente el paciente lo necesita. Bueno, ahí tiene en todo caso los cuidados que debemos tener al momento de sentarnos, de hacer nuestras actividades. Y me pongo a pensar también, Chantal, en las amas de casa, que por ejemplo, o cualquier persona, o el varón que va a hacer las compras al mercado, de repente compramos para la semana, para 15 días, y venimos cargando todo el peso en las bolsas, y llegamos a la casa por un tremendo dolor que no soportamos. Ahora, esa práctica constante también nos puede mover una mala pasada. Sí, y dicen, yo no hice nada, de verdad que no he hecho nada, recién me está doliendo hace dos días. Mentira, porque ya hemos estado haciendo una sumatoria de cosas, es como la gota que rebalsó el vaso, pero en realidad con la suma se contracturó un músculo, luego se contracturó otro, y luego otro, y de pronto el dolor ya es insoportable, porque todos los músculos que acompañan a la zona lupa están afectados. Muy bien. Cantal, la verdad muy interesante el poder haber contado contigo durante esta mañana, ¿algo más que quisieras agregar? Bueno, que cuiden su cuerpo, que recordemos que cuerpo solo tenemos uno, y que debemos de cuidarlo. Y que para cualquier consulta del dolor, bueno, estamos nosotros en Total Therapy, ubicados en San Isidro, y estaremos gustosos de poderlos ayudar con su dolor. Ahí está, entonces, bueno, muchísimas gracias. Chantal Pauker, fisioterapeuta especialista del dolor, que estuvo conversando con nosotros sobre la lupagia. Simplemente encontré una solución, Sofí, para este dolor. Ah, sí, sí. Desde que me olvide y mencionaste sobre el tema de los riñones, conversaba yo con un amigo que es urológo, pues especialista, y me decía, la gente viene quejándose mucho por problemas de riñones, y resulta que son contracturas. Ah, mira, hay que saber identificar, entonces, eso. Muchas gracias, muchas gracias, Chantal, y la verdad, podríamos seguir conversando mucho más al respecto, porque es importante tener buenas prácticas para que nuestra salud física esté de lo mejor. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!